Para que reine en el pueblo, aborto en cualquier lugar, Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos con pasión, no dejaremos de luchar. Las muchachas peronistas, sabemos lo que queremos y lucharemos sin miedo. Para ganar la elección, Eva Perón, Eva Perón, por esa gran Argentina que nunca nos traicionó. Peronismo con Cristina, machiruloso, caboneo a Perón, mi corazón nos acompaña.